Cuando llega marzo, todos los febreros se refugian en abril. Nueve primaveras que sin llave llegan, asaltando tu jardín. Empezamos en 2007, o sea hace casi 8 años. Surgió como una idea ahí de mi hermano Lautaro y yo, chiquitos, muy chiquitos, casi como un juego. Y de los discos, no sé, en realidad componemos mucho, porque ponemos mucha pasión y no hay mucho que decir en realidad. Tendríamos más discos si pudiéramos, pero bueno, grabamos estos tres y ahora estamos haciendo el cuarto con esta nueva formación. Así que nada, empezó como un juego de niños básicamente igual, con una frescura de los juegos de los niños. Y bueno, después se fue transformando en algo más serio, digamos. A lo largo de la historia de la taza tuvimos como invitados a Juan Subirá, de Bersuit, en el segundo disco. Los dos cantantes de La Vela, de La Vela Puerca, los dos Sebastianes, también estuvieron cantando con nosotros una vez. Y bueno, nos invitaron de hecho a tocar con ellos, con La Vela, tres veces. Sí, Gabo Ferro también estuvo como invitado. Tuvimos muchos invitados porque bueno, sí, por suerte trascendió un poco la frontera del juego y pasó a ser algo cotidiano y algo también, un laburo, digamos. Las influencias siempre van cambiando, qué sé yo. Pero en ese momento era muy fuerte para nosotros La Vela, justamente, porque nos mostró una manera de escribir que no conocíamos. Nos mostró cómo armar un grupo. De hecho, hasta el día de hoy seguimos tomándolo como referencia de grupo, como grupo, cómo funciona. Musicalmente también eran muy importantes para nosotros en ese momento, divididos también era algo que nos había influido mucho. Y después, más adelante, lo que es Pink Floyd, los Beatles, Led Zeppelin, Spinetta, desde muy tempranada también. Esas eran las influencias y son también las que revolotean, entre otras. Vamos a despedir el show el 25 de octubre en el Teatro Mandrili. Es el tercer disco que estamos despidiendo. Va a haber muy buena onda, va a estar bueno el show. Está bueno que vayan chicos también de nuestra edad, que por ahí tienen ganas de formar una banda, que se sientan identificados con eso. Y como que a las bandas que son más grandes, por ahí les llama mucho la atención. Pero la verdad que el ambiente nos trata muy bien. Está bueno. ¡Gracias!